Después del camino del personaje Fragmento 1 Son ahora las 7 horas 17 minutos del 22 de agosto de 2019 Estuve escribiendo ese camino durante unos 6 meses y fue rodado Ahora reconozco que tiene muchas imperfecciones Pero entonces me pareció redondo Ese verano realicé varias veces la etapa que de Avilés conduce a Muros de Nalón Incluso la noche de las Perseidas salí de mi cama a las 2 de la mañana Para dirigirme a Salinas Donde en el punto más alto del Museo de las Anclas Me dediqué a contar estrellas fugaces que no fueron tantas como preveía Y también concluí la ruta Que desde mi casa parte hacia Grado Que no fue asunto fácil pero sí muy satisfactorio Antes del verano había decidido que realizaría un viaje Y puede decirse que esta ya Última parte de mi historia comienza ahí Sefraguay Sefraguay El viaje comenzó recién me senté en la estación de autobuses Con el Freud Cercasus Reber en los oídos Un mochilero de la edad de Abril de Saban Con toda la apariencia de querer meterla pronto en alguna parte Primero me preguntó por las duchas y luego ¿Y tú a dónde vas? Me lo quedo mirando como si no lo hubiera escuchado bien Pero es que estoy meditando cuál va a ser su reacción cuando le diga la respuesta Y muy suavecito solamente Cuando el autobús esté a punto De recogernos y él se asome por esa puerta Pues como si viera un vareta La compañera está Madrid La mejor compañera del mundo No le voy a preguntar De qué parte de Sudamérica Pero se bajará en Moncloa Y será especialmente agradable al irse No hablamos nada siquiera Quería dormirme y ella eligió ver trascendencia Lo que yo elegí ver Después de Valladolid Porque el frío era intenso y me azotó lo suficiente Para hacerme regresar de esa miserable duermevela En Valladolid la parada fue de 15 minutos Y había una larga fila insomne Esperando por el conductor que nos seguía Y que se demoraba porque este nuestro iba a rebosar Al acercarnos a Madrid lloré de emoción Nunca pensé que Abril de Saban estaría ahí Pero tampoco lo dejé de pensar Y en esos kilómetros se me ocurrió imaginarme lo bonito de ello Ese término ambiguo que lo mismo puede querer decir lindo que terrible Un poco recelosa Al salir a la calle Entré en calor antes de llegar a la estación de Atocha Y me interné en ella durante algunos minutos para colocarme mejor el peso El peso que fue demasiado El mayor Y eso Y es que así casi no se puede ni caminar Luego ya no fui por donde tenía pensado Pero iba encontrándome con sensaciones a medias encontradas En la plaza de Jacinto Benavente vi a un tipo igualito a Clau Igualito Pero no igual de inteligente De eso estaba segura que sin embargo con Anders me engañé Aunque entonces le aseguraré a Abril de Saban Que sobre los fallos cometidos en la andadura pasada Había realizado muchos ajustes y las ilusiones salvo en mis sueños No permanecían a flote porque en el océano de la conciencia naufragaban También comencé a ver pronto furgones de la policía Con esos culos imponentes que se gastan todos ellos Aferrados a sus intimidantes metralletas Eso fue por aquí cerca Y los otros eran árabes Y los árabes se explicaban Había un comedor social Iba escuchando la guía escrita Tampoco sé para qué Porque para el caso que le hacía Y en la plaza del Sol Por la calle del Carmen Hasta Callao Donde voy a desorientarme un poco Para que Más que nada por la prisa Que llevaba De que se me hiciera de día del todo Antes de alcanzar el templo de Deboz Abril de Saban Si había leído mis correos Debía de saber que ese era mi destino más inmediato Y ahí ya me moría Es verdad que vi A alguien parecido a él A lo lejos Pero lo que hice fue En vez de ir a su encuentro Darme toda esa vuelta por el mirador del palacio real Hasta el punto en el que unos señores mayores Me guiaron Hasta la cuesta de San Vicente Por la que les pregunté Y donde Dejé la antigua Estación del norte atrás Pero todo ese Paseo del río Se me atragantó Únicamente que era el día de la bicicleta Y las bicicletas por ahí Actúan como si tuvieran la preferencia Al final Cerca del puente de Toledo Me puse a conversar Con una mujer Que iba a ver a sus muertos Al cementerio Me dijo que se sentaba En las escaleras a llorar Porque echaba mucho de menos a su madre Confusa como estaba Vi esa cola tan larga Que se forma para tomar el alza A Toledo Y no atinaba Con la expendedora de billetes Algo en lo que me tuvo que ayudar Una inglesa que era más bien poco amable De compañera de asiento Tuve a Lucy de Cancún Y hasta ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!